Fue una marcha bastante impactante, fue espontánea, no solamente en Buenos Aires, también en otras ciudades del país. El gobierno no lo esperaba y tuvo como un impacto importante para generar un poquito de vigor, de energía en la campaña que estaba bastante, bastante pinchada. Se sentían derrotados. Bueno, fue un resultado inesperado, muy contundente y que de alguna manera implica revisar algunos de los principios o de las hipótesis fundamentales de cómo llegar a esta elección. Esto antes de la devaluación del 12 de agosto, que obviamente impacta más en los precios, en el ingreso, con lo cual la verdad que estaba un poco groggy juntos por el cambio. Y con esta marcha de alguna manera es el gol del 3 a 1, está 0-3 abajo, te pones... Hiciste un gol. Hiciste un gol y te ha... parece que la cosa así... Hay que ver si tenés tiempo de hacer los otros gols. Bueno, el milagro está, como hipótesis. Tiene una... a ver, un plano muy inclinado Mauricio Macri, porque en el camino tiene dos resultados de inflación, el de agosto y septiembre. Claro. También tiene la elección de Mendoza, que si oscila tiene que ganar, porque si no, qué ánimo le puede dar a la gente si llega perdiendo octubre la elección de Mendoza, quizás en septiembre. Recordemos que perdió en Mendoza en las PASO, ¿no? Sacó más votos al voto de Fernanda. Bueno, Mendoza es una provincia distinta, tiene una lógica muy... lo compás en general en las provincias, no hay que nacionalizar las campañas o las realidades... Pero esa me parece que es imposible. Yo te diría que tan importante como eso es lo que decía el Fondo Monetario, Adrián. También. Porque tienen que definir el desembolso, que corresponde en realidad a la revisión de junio, pero... Que terminó en junio. Pero... han cambiado mucho las cosas. Está en Buenos Aires la misión, se juntaron con la CUNSA, con todo el equipo económico el fin de semana, están trabajando. Y es una reunión clave, porque obviamente lo que quiere, en el fondo, es entender hasta qué punto esta coordinación que se inició, bueno, puede dar lugar a continuidad respecto, por lo menos, de los parámetros básicos del programa acordado originalmente, ¿no? Ahora, el mal humor, sin duda que la inflación del 5% o 4% en agosto y en septiembre, eso va a generar todavía más mal humor. No está generando, no está necesitando el gobierno de cambiar el discurso, más allá de las medidas que tomó, baja del IVA, baja de ganancias, poner dinero a la gente en el bolsillo. No está faltando el gobierno la... me parece que no lo hizo. No está faltando explicar por qué, si ahora estamos mal, por qué el año próximo con Macri vas a estar mejor. Eso no lo está haciendo. Lo está haciendo con un lenguaje difícil, frío, alambicado, técnico. Pero la pregunta es, por qué si ahora está todo tan mal, por qué Macri promete que el año próximo va a estar mejor. Y eso no lo está explicando. Tenés un doble desafío. Ese es uno, ninguna duda. Explicar por qué este momento económico, después de tanta malaria, una crisis que empezó en abril del año pasado, es una crisis que ya lleva un año y medio, es muchísimo, ¿no? Sin todavía esperanza de que esto mejore. No hay un horizonte donde la gente ya sienta en el bolsillo, en las expectativas. La verdad que antes de la crisis del 12 o del 11 de agosto, venían mejorando bastante las expectativas y obviamente esto... Venía bajando la inflación. Venía bajando la inflación, el salario se venía recuperando un poquitito. Bueno, obviamente ya eso es historia, ¿no? Así que hace falta, como vos decís, cambiar la dinámica y que en lo económico haya un discurso creíble. Pero el gobierno tiene un problema que hasta hoy lo reconoció Marcos Peña en el reportaje que le hicieron en el Diario de la Nación. Y es que hay una cuestión de credibilidad, en materia económica específicamente, ¿no? Entonces la pregunta es si el gobierno tiene hoy la posibilidad de establecer algún tipo de ideal distinto cuando, la verdad, si algo aprendimos de la campaña de Alberto Fernández, es que demostró que pudo capitalizar el desgaste en lo económico en particular. A punto tal que la gente es como que se olvidó de los líos de Cristina y está como mirando con más esperanza esta idea de, bueno, de alguna manera poner a Argentina de pie como ocurrió a partir del 2003 en adelante cuando Alberto Fernández era el jefe de gabinete. Pero Alberto Fernández, que se lo ve mucho más moderado, acaba de decir que el año próximo la inflación no va a bajar en forma abrupta. Y dijo una frase que hay que tenerla en cuenta. Dijo, si en cuatro años terminamos con una inflación menor a un dígito, es decir, menor a dos dígitos, menos del 9%, me doy por contento. Tiene razón. Tiene razón. No te está prometiendo que el año próximo la inflación va a ser baja. No, es que va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil y la recesión va a continuar. Pero el gobierno es el que no sabe explicar qué puede hacer el año próximo. No lo está explicando. Aquí hay un problema y es que eso supone, de hipótesis de Fernández, supone que la crisis llegó hasta acá, que no va a empeorar. Pero todos sabemos que esta crisis, lamentablemente, puede empeorar. Ojalá que no. Depende de lo que hagamos estos días, de la coordinación entre el gobierno y la oposición, lo que haga el fondo, lo que hagamos los argentinos. Si sigue, por ejemplo, esta compra masiva de dólares, la dolarización de los activos, es probable que... Bueno, cada uno trata de defender sus ahorros, pero si todo el mundo defiende los ahorros, es probable que tengamos un problema serio. Es también legítimo. No, totalmente, nadie puede criticar eso. Al contrario, lo que digo es, muchas veces la racionalidad individual termina en una irracionalidad colectiva. Pero estás terminando el año con un 55% de inflación, o 53% aproximadamente. Claro. Y el año termina con recesión y posiblemente arranque así el año próximo. Es muy probable. El escenario es difícil para los dos. Es así, en un gobierno nuevo, que si algo podemos aprender de la marcha de ayer, pase lo que pase en octubre, si se confirman los resultados de las PASO, o si vamos a una segunda vuelta. Lo que vimos ayer es que este es un país que tiene oposición si gana Fernández, o que tiene un oficialismo si gana Macri, con una base muy fiel. Con un tercio de la población que efectivamente respalda a Macri, aún en circunstancias muy duras. Lo respaldó en las PASO, lo respalda también en la calle. Lo que estás diciendo es que esta oposición, a ver, hoy quienes son los oficialistas, este tercio, se va a mostrar como una oposición sólida después de la elección. Si gana Fernández. Si gana Fernández va a seguir siendo una oposición. Un límite para Fernández. Bueno, yo diría, esto no es solamente algo que fortalece al gobierno, que indudablemente es así. También es una señal para Fernández, en el sentido que no está desarticulado el espacio juntos por el cambio. Había lecturas un poquito precipitadas de la elección del... un poquito militantes o, digamos, precipitadas de la elección del 11, como que el macrismo no tenía sobrevida. Y probablemente, no sé si Macri va a seguir o no siendo un líder influyente, pero el espacio tiene una fortaleza relevante. Pero no tiene sobrevida. Sí, yo sí. ¿Cambiemos tiene sobrevida? ¿Los radicales van a seguir con Cambiemos? Bueno, ese es el punto, ¿no? La pregunta acá, si el público que fue a la calle, ¿está detrás de Macri o detrás de Cambiemos como construcción política? ¿No son matices? Eso no lo sabemos. No lo sabemos, son matices, ¿no? Pero no son matices menores, porque el radicalismo, que nunca tuvo un rol preponderante en la cual hizo Cambiemos, si bien en la última convención ratificó su pertenencia, hay que ver si en un gobierno como el Alberto Fernández, sigue en una postura de oposición o si tiene una postura un poquito más de diálogo y de consenso. Recordemos que entre el 2003 y el 2007, un sector del radicalismo, bueno, se unió al kirchnerismo, ¿no? Los radicales K. Y ahí Alberto Fernández tuvo un rol fundamental. Sergio, ¿dónde consigue Macri los votos que le faltan? Bueno, si hacemos algunas cuentas, ¿no? A ver. Casi dos millones de personas pueden votar. Nuevos votantes. Nuevos votantes, gente que no estaban obligados a votar en la elección del 11 de agosto, porque son mayores de 70 años, y que en esta pueden que voten, ¿no? Si esto es así, puede tener ahí un número importante. De hecho, hubo una polémica, un poco a mí me resultó incómoda, de la marcha de hacer. Mucha gente decía, son todos viejos, como si eso fuera algo, como un cápito de minutia, ¿no? Había un promedio de edad probablemente mayor que las marchas del kirchnerismo. Sí, había jóvenes también, ¿no? Había también jóvenes y familias enteras, ¿no? Pero esta idea de que los viejos votan al macrismo, al margen de la cuestión, a veces, digamos, de crítica, simplemente... Hay algo muy feo acá, y es que hay como un desprecio hacia la vejez, o... Y hay una división de clases. El viejo rico vota Macri. El viejo rico, exactamente. El joven o pobre vota Alberto Fernández. No es así, pues hagamos eso en un minuto. Lo importante es que Macri puede tener un par de puntitos más que, le vendría bárbaro para llegar al umbral de 35, ¿no? Si es cierto que algunos votantes de Expert y de Gómez Centurión pueden repensar su voto en esta instancia que es más definitiva. Bueno, de hecho, Expert este día tuvo un disgusto muy fuerte porque una candidata de su espacio, bueno, la agarró en una situación... Se llevó a chocolates en el changuito. Increíble, ¿no? En el carrito, en un doble fondo. Bueno, claro. Hay que tener cuidado. Muchas veces, claro, estos partidos que se hacen a veces un poquito improvisados, por ahí no hacen un due diligence suficientemente serio de a quién llevan el candidato, ¿no? Pero bueno, ahí puede haber otro puntito, un punto y medio más. Yo creo que acá la gran pregunta es, y como creen algunos en el oficialismo, Adrián, en el voto a Fernández había un voto bronca en contra de Macri, que no era un voto a favor de Fernández. Y que lo puedan recuperar. Y que lo podrían recuperar. Supongamos en términos más... Existe ese voto... Hubo voto bronca, pero ¿el voto bronca puede volver? Supongamos que hay un puntito, un dos puntitos más. Yo no sé si es la suma de todos estos puntitos alcanza como para revertir la situación. Para revertir el resultado. ¿Qué hace falta? Recordemos la regla, ¿no? En la Constitución Argentina, que se acaba de cumplir 25 años, se estableció un criterio bastante singular para elegir presidente. Porque precisás 40% más 10 de distancia respecto al segundo, o 45, ¿no? Con lo cual, si Fernández bajase de 45, cosa que hoy está lejos. 44-8. 44-8. Y Macri está en el umbral de 10, fuerza una segunda vuelta. Es como jugar muy al fleje, ¿no? Pero una elección es una elección, faltan dos meses, y como vimos ayer, hay sorpresas en todos los procesos electorales. Y Macri está en el umbral de 10, fuerza una segunda vuelta. Y Macri está en el umbral de 10, fuerza una segunda vuelta. Gracias por ver el video.